Ramfis Trujillo para presidente. Ramfis es el presidente que este país necesita para acabar la injusticia por el bien de nuestra gente. Sus propuestas son concretas y se pueden realizar. Pueblo ya no siga ciego, que a todos nos toca igual. Dominicanos Unidos, votemos todos por Ramfis. Que viva la democracia, que el pueblo tiene el poder. El pueblo con Ramfis para presidente. La gente lo quiere, porque es diferente. El pueblo con Ramfis para presidente. La gente lo aclama, que el ama a la gente. Despierta pueblo dominicano. Llegó la hora de la gran decisión para acabar con la corrupción, la delincuencia y salvar nuestra nación. Ramfis Domínguez Trujillo es la única opción. Vamos a recrear conciencia al pueblo dominicano. Incentivemos a la gente a luchar por nuestros hermanos. Vamos todo el pueblo a votar por Ramfis. Con Ramfis Trujillo. Empezó la buena siembra. Estamos dando duro para tomar con la delincuencia.